Continuamos con este ciclo una noche más acá en el Centro Cultural, estos sábados que nuestra sala se viste de gala, de juventud en esta oportunidad porque tenemos una banda de chicos jóvenes con muchas ganas de hacer música y de compartir lo que ellos hacen, todo su talento, así que bueno. Sí, estamos acá preparados ya para arrancar y bueno, y dar todo lo que podamos para que la gente le guste y disfrute del show. ¿Cómo andó la prueba de sonido? Bastante bien, terminamos aquí, ahora terminamos a las 8, picamos, nos bañamos y bueno, ahora están llegando todavía los músicos pero con todas las ansias y ganas de que esto salga lindo y bueno, ya sacando el nerviosismo, sacando todo y disfrutarlo, disfrutar el show. ¿Con qué empiezan? Cantando, bueno ahí tenemos un amplio repertorio pero vamos a hacer varios covers de bandas conocidas, de rock nacional y bueno, vamos a empezar con canciones de no te va a gustar, de las pelotas, de todo un poco, para que varien los gustos, por así decirlo. Créanme, y infaltable fito, no dejen de hacer 11 y 6. 11 y 6, mucha gente lo disfrutó, así que nos mandaban mensaje después que qué lindo que salió ese tema y está ahí en la lista, así que espero que les guste. Y bueno, metiendo con todas las ganas y bueno, a disfrutar. Ya sé por qué es todo look, no hay que repetirlo, no hay que repetirlo, sí, no, pero... Es un chiste de la banda, un chiste interno. Sí, un chiste interno. Ah, no hay que decirlo. Pero bueno, lo pueden amonar. Exactamente, como el colegio. Ah, estás pendiente, Rolly. Ah, me quedé pensando lo otro día. Ah, mirá. Así que bueno, no, ahora con todo, con todo y que sea rock. ¿Por qué dicen en la casa, por ejemplo, en tu casa? No, ahí están contentos, obviamente, están, calculo que contentos, orgullosos y bueno, y siempre apoyando, siempre apoyando. Me prestan la casa para ensayar y también me prestan, mi viejo me prestan el Museo de Martín Santiago, de vez en cuando, ahí cuando tenemos el lugar. Y bueno, la verdad que muy contento todo en mi casa, por lo menos. ¿En la tunda? Oh, de 10, muy contento. Bueno, vengo de una familia muy folclórica, muy cuartetera y yo soy el que rompió con eso, pero igual se va a poder, se va a poder de la misma forma. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Digo, hoy está bueno, se presentan, pero la relación de continuidad. Y bueno, la idea de esto es después seguir, avanzar, tratar de grabar, avanzar y seguir sacando temas nuestros. Si es posible, grabarlo, hacer, por qué no, un CD el día de mañana y bueno, esa es la idea. Bueno, ¿a quién tienen que agradecer? Y agradecerle a la familia por el apoyo, amigos, los comercios que nos reayudaron con el tema de menciones publicitarias. Y en especial a el que nos concorrió toda la música, que es Martín Bravo, que por eso nos lo hicimos así, porque lo hicimos toda loca a él. Así que bueno, espero que disfrute la gente, la familia y que se sume y que nos apoye. Es muy lindo eso. Juan, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. 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 Ahora, palmas. Había una vez en un pequeño país donde mucha gente se sentía feliz y un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daban para cruzar el mar y le dijeron, vas mal, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, sí, no se puede. Y espero, y espero, que el momento no llegó, con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio, tiraron de la puerta y se dio, y ahora ya no hay vuelta atrás, todo vuelve a ir para atrás, ya no está consciente atrás, ya no está consciente atrás, y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad le miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron, vas mal, muy mal, y eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no se puede pensar, no se puede pensar. Gracias por ver el video.